Ecuaciones con raíces Primera, cuando tiene una sola raíz, como esta Raíz de x-2 más 3 igual a x más 1 ¿Qué hago? Todo lo que no sea la raíz lo paso al otro miembro Esto me quedaría raíz de x-2 igual a x más 1 Menos 3 Por tanto me quedaría raíz de x-2 igual a x-2 Para quitar la raíz, elevo los dos miembros No para quitarla, para que se simplifique Elevo los dos miembros al cuadrado Raíz, que es la operación inversa del cuadrado Se simplifica y queda esto Y esto es un producto notable que es cuadrado del primero Más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo Ahora, paso esto para allá Me queda 0 igual a x cuadrado Más 4 menos 4x menos x más 2 X cuadrado menos 5x más 6 Me queda una ecuación de segundo grado Cuya solución es Menos b más menos raíz cuadrada De b al cuadrado Menos 4 por a por c Partido 2 por a Esto es 5 más menos 1 partido 2 Es 3 y 2 Por tanto las soluciones son 3 y 2 Realmente son 3 y 2 Hay que comprobarlas ¿Cómo? Sustituye el 3 3 menos 2 Raíz Más 3 Esto es 1 más 3 4 Y el otro miembro sería 3 más 1 4 Como coinciden Si es la solución Y el 2 sería una solución Sustituyo Raíz de 2 menos 2 Más 3 Sería 0 más 3 3 Y el otro es 2 más 1 3 Por tanto en este caso Las dos soluciones me valen Pero no siempre No siempre